Con la decisión de Messi de no continuar en la selección argentina después de perder ayer contra Chile en la Copa América, sus seguidores se encuentran muy tristes. Y tiene que seguir Messi, el mejor jugador del mundo. Y siendo argentino, y escuchar que Messi diga que no va a jugar mal en la selección, es feo. La verdad una pena, es el mejor jugador del mundo, que no haya podido cristalizar y mostrar toda la técnica y la sabiduría que tiene con la pelota, regalándonos un campeonato. Pero bueno, Chile lo planteó bien, a mi entender Argentina no lo planteó bien. Y bueno, las cosas están. Bueno, espero que haya sido simplemente una decisión apresurada, que con el tiempo lo pueda volver a tomar, volver a pensar y si quiere volver, sabe que mucha gente acá lo quiere y que lo vamos a esperar. Tras un bronco y espeso partido de 120 minutos en el que ninguno de los dos combinados nacionales consiguió herir la portería contraria, un error de Messi y otro de Lucas Biglia. Decantaron la tanda de penaltis del lado chileno y coronaron al país andino campeón de América por segunda vez consecutiva. Tan grande la repercusión que genera lo que rodea al que muchos consideran el mejor jugador del mundo, que en las encuestas de los diarios digitales los argentinos daban mucha más importancia a la renuncia de Messi que a la tercera derrota consecutiva de su selección en una final.